En la institución educativa Braulio Mejía se llevó a cabo un encuentro local del proyecto Resentir, conciencia juvenil. Este proyecto, que es liderado por la Corporación de Estudiantes Universitarios y Profesionales de Marinilla, Corum, tiene como propósito la prevención del embarazo adolescente en los seis municipios del Oriente Antioqueño con el mayor número de casos. Los encuentros locales se hacen después de que se trabaja todo un semillero con los jóvenes de 10 sesiones. Estuvimos dos meses en el colegio trabajando temas de educación sexual y de plan de vida. Desde una forma vivencial, lúdica, reflexiva, crítica, creativa. Cuando los jóvenes ya prepararon todos estos semilleros y estuvieron allí, ellos mismos prepararon algunas bases y nosotros otras, donde se hizo un gran carrusel con toda la institución educativa y en cada base se enseñaba y se aprendía sobre diferentes temáticas relacionadas a la educación sexual y al plan de vida. Entonces, había bases del territorio, porque es importante conocer el territorio y el cuerpo como primer territorio. Habían bases de temas de planificación, también la parte digital que para nosotros es muy importante, nuestra plataforma digital, Red Sentir, ahí encuentran absolutamente todo. Entonces, también la intención era que toda la comunidad pudiera conocerla. En el municipio de Sonzón ya se han realizado cuatro semilleros, los cuales han beneficiado alrededor de 120 jóvenes del Corregimiento San Miguel, la veredad Llanadas y las instituciones educativas Braulio Mejía y Rosa María en Naopavas. Con estos cuatro semilleros el balance que encontramos es que hay una gran aceptación por parte de los jóvenes y también una gran necesidad, porque vemos que los jóvenes tienen mucha información, pero de la información a la acción no dan ningún paso. Entonces, esa información no se convierte, no es efectiva. Lo que nosotros queremos desde la Red Sentir es que los jóvenes puedan empoderarse, tomar decisiones y tener un plan de vida claro y que puedan decidir a conciencia cuándo quieren ser padres, en qué momento de su vida y también que puedan tener autonomía en sus derechos sexuales. Esta actividad nos sirvió mucho para nosotros como jóvenes, ya que frente a la sexualidad nos llega muchísima información, tanto de redes sociales como de nuestros amigos, pero esa información no es verídica, así que, pues, no sé, talleres o capacitaciones como estos nos sirven muchísimo porque aclaramos nuestras dudas y aclaramos todo sobre la sexualidad. Y qué chévere que eso se siga implementando no solo en nuestro colegio y en nuestro municipio, sino también como en otros lugares del país, porque los jóvenes recibimos mucha información sobre sexualidad, pero no mucha, no toda esa información es verídica. Entonces, son muy buenos y los embarazos adolescentes son por falta de información o por información no verídica. Este encuentro local de la red Sentir también contó con la participación de la Secretaría de Salud Municipal, la cual promovió entre los jóvenes los programas que ofrece la unidad de servicios amigables.